buenas noches amigos betelos hoy es 27 de julio son las 7 y media aquí les voy a mostrar 3 de sobe que se dieron hace poquito vean esta es una hembra corona doble cola se la cruce con un pk un hmpk azul dragón porque los coronas no querían hacer nada aquí les voy a mostrar el nido vean la calidad ni aquí está el ejemplar bien están todos los huevos toda la cantidad de huevos que hizo y por aquí otro poquitico más bien por este lado el nido lo grande el nido que hizo y aquí les voy a mostrar a ver si logramos ver el dragoncito bien aquí está el dragón la calidad que lo que pasa es que aquí no tengo luz en esta parte de donde tengo yo los de sobe que hago los de sobe siempre en el baño bueno es un dragón bien bonito aquí les voy a mostrar la hembra me la prestó el amigo josé manuel betancourt esto es una hembra corona amarilla vean la calidad de esta hembrita lo bonito que es hembrita esta si eso esta le puse un macho corona rojo vean el nido que hizo este ejemplar vean todo lo que hizo este nido de este ejemplar desde aquí comienza mire todo el trayecto de este nido vean aquí está vean la calidad y aquí fue con el de sobo aquí lo tenemos un aspecto momentico que estoy un poco incómodo aquí y también la 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 cantidad de huevos que hay vean por todo esto vean y ahí tenemos el macho vean un macho corona rojo bien bonito vamos a verlo creo que es que venga para acá para grabarlo vean la calidad pero el nido es lo impresionante del nido todo lo que hizo esto es una pesada que tiene 30 centímetros y vean todo lo que hizo el nido es ese ejemplar vean y la cantidad de huevos que hay aquí vamos a ver si logramos enfocarlo un poquitico más para que se vean los huevos pero hay bastante y aquí les voy a mostrar otro otro de sobo de esta hembra esta es una hembra bien bonita que me gustó chiquitica es pequeña vean lo bonito que es este ejemplar bien calidad bien bonita veanla ahí ven y aquí está el de sobo de él de ella aquí les voy a mostrar este aquí tiene todos los huevos regaditos por todos lados vean poquito huevo pero bueno calidad y aquí les voy a mostrar el macho es un dragón azul vamos a lograr si 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 lo que pasa es que este incómodo aquí porque también le eché un poquito de ojo de almendrón para que para que se activaran pero bueno en la oscuridad no deja no deja que grabe el ahí lo tenemos vean lo bonito de ese ejemplar la calidad lo bello que es ese ejemplar y aquí tenemos el color vamos a decir logramos que no se vaya para allá vean que ahí se fue jajaja bueno tres tres de estos de sobe eh venga la batería ah venga la batería venga la batería venga la batería